Música No importa el traje que tú lleves, total que tengas, moneda pa' gastar Así te sobran muy grandes amistades, todito lo que quieras de acuerdo a lo que das Uno vale cuando tiene riqueza, porque todo en esta vida es interés Si te sonríen no creas que es por aprecio, al contrario te calculan a ver cuánto tenés Si te sonríen no creas que es por aprecio, al contrario te calculan a ver cuánto tenés Música Cuando tuve dinero tenía todo, mujeres y amigos a montón Música Y ahora que ya no tengo nada, me miran con desprecio y preguntan quién soy yo Música Uno vale cuando tiene riqueza, porque todo en esta vida es interés Música Si te sonríen no creas que es por aprecio, al contrario te calculan a ver cuánto tenés Música 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 Música